¿Te interesa el mundo de las leyes y cómo éstas impactan nuestra vida diaria? Entonces Voces Podcast es tu lugar. En este episodio, nos sumergiremos en la ley número 15 de las 48 leyes del poder, aplasta por completo a tu enemigo. ¿Es realmente la mejor estrategia para dominar tu entorno? Descúbrelo junto a nosotros mientras analizamos las ventajas y desventajas de esta táctica tan radical. Prepárate para una dosis de reflexión, debate y un poco de drama legal en este episodio imperdible de Voces Podcast. No te lo pierdas. Recuerda, suscribirte a Voces Podcast para más contenido sobre el poder, la estrategia y el éxito. Déjanos un comentario a continuación y cuéntanos qué opinas sobre la ley número 15. Comparte este episodio con tus amigos y seguidores en las redes sociales. Ley número 15, aplasta por completo a tu enemigo. Se establece que los enemigos deben ser aplastados por completo y sin piedad. Un enemigo derrotado pero no destruido siempre representará una amenaza, resurgirá buscando venganza y potencialmente causará más daño en el futuro. Explicación. La ley se basa en la idea de que la mitad de una victoria es una derrota. Dejar a un enemigo con vida les permite reagruparse, reunir aliados y volver a atacar en un momento más oportuno. La clemencia o la piedad sólo se interpretan como debilidad, animando al enemigo a continuar luchando. Aplicación. La aplicación de la ley número 15 requiere una estrategia cuidadosa y una ejecución despiadada. Es crucial identificar a los verdaderos enemigos y diferenciarlos de aquellos que simplemente pueden ser obstáculos temporales. Una vez identificado el enemigo, se debe elaborar un plan para eliminarlo de manera definitiva. Estrategias para aplastar enemigos. Destrucción física. En casos extremos, la eliminación física puede ser necesaria. Sin embargo, ésta debe ser la última opción, ya que conlleva un alto riesgo y serias repercusiones. Destrucción de la reputación. Dañar la reputación del enemigo puede ser una forma efectiva de debilitarlo y aislarlo. Difundir información negativa, exponer sus debilidades y errores, o incluso crear escándalos pueden ser tácticas efectivas. Destrucción de recursos. Privar al enemigo de sus recursos, como dinero, apoyo o influencia, puede deshabilitar su capacidad para actuar. Esto puede lograrse mediante sabotaje, manipulación financiera o incluso acciones legales. Destrucción psicológica. Someter al enemigo a una guerra psicológica puede quebrarlo tanto mental como emocionalmente. Amenazas, intimidación, aislamiento social y otras tácticas pueden ser utilizadas para desestabilizarlo y hacerlo vulnerable. Ejemplos históricos. Moisés, tras derrotar al faraón y liberar a los israelitas de la esclavitud, Moisés ordenó la aniquilación total del ejército egipcio para evitar su regreso y represalias. Maquiavelo, en su obra El príncipe, Maquiavelo aboga por la eliminación completa de los rivales y enemigos para asegurar el poder y la estabilidad. Sansú, en el arte de la guerra, Sansú enfatiza la importancia de vencer al enemigo de manera decisiva y sin dejar margen para la duda o la resistencia. Advertencia. La aplicación de la ley número 15 debe hacerse con extrema precaución y sólo como último recurso. La crueldad innecesaria y la violencia excesiva pueden generar consecuencias negativas y dañar la propia reputación. Es crucial actuar con inteligencia, astucia y sin dejar rastro, asegurando que la eliminación del enemigo sea definitiva e irreversible. Recuerda. La ley número 15 no se trata de sadismo o violencia gratuita, sino de una estrategia de poder para eliminar amenazas reales y proteger los propios intereses. La aplicación efectiva de esta ley requiere un análisis cuidadoso de la situación, una planificación meticulosa y una ejecución impecable. Actuar con mesura y mantener la apariencia de inocencia son claves para evitar represalias y proteger la propia posición. Conclusión. La ley número 15 de las 48 leyes del poder es un recordatorio de que en el mundo del poder, la clemencia puede ser una debilidad. Para alcanzar el dominio y protegerse de enemigos implacables, a veces es necesario aplastarlos por completo y sin piedad. Sin embargo, esta acción debe tomarse con cautela y sólo como último recurso, empleando estrategias inteligentes y despiadadas para asegurar la victoria definitiva. Fortalezas de la ley número 15, aplasta por completo a tu enemigo. La ley número 15 de las 48 leyes del poder, que dicta aplastar a tus enemigos por completo, ofrece diversas fortalezas para aquellos que la aplican estratégicamente. 1. Eliminación definitiva de amenazas, aplastar a un enemigo por completo elimina la posibilidad de que resurja, y vuelva a causar daño en el futuro. Esto proporciona una sensación de seguridad y estabilidad a largo plazo. 2. Disuasión de futuros ataques, la eliminación contundente de un enemigo envía un mensaje claro a otros adversarios potenciales de que cualquier desafío será enfrentado con la misma severidad. Esto puede disuadir ataques futuros y fortalecer tu posición de poder. 3. Fortalecimiento de la autoridad, demostrar la capacidad y la voluntad de eliminar a los enemigos de manera decisiva refuerza tu imagen como un líder poderoso y despiadado. Esto puede aumentar el respeto y la obediencia de aquellos que te rodean. 4. Protección de recursos y activos, eliminar a un enemigo que buscaba robar o dañar tus recursos o activos previene pérdidas significativas y protege tu patrimonio. 5. Oportunidades de crecimiento, la eliminación de un competidor o rival puede abrir nuevas oportunidades para el crecimiento y la expansión en tu área de influencia. 6. Control del entorno, al eliminar a aquellos que buscan alterar o desafiar el orden establecido, puedes mantener un mayor control sobre tu entorno y las circunstancias que te rodean. 7. Legitimización del poder, en algunos casos, la eliminación de un enemigo tiránico o cruel puede ser vista como un acto heroico que legitima tu ascenso al poder y te gana el apoyo popular. Es importante recordar que la aplicación de la ley número 15 debe hacerse con cuidado y precisión. La crueldad innecesaria o la violencia excesiva pueden generar consecuencias negativas y dañar tu propia reputación. La clave está en actuar de manera estratégica, utilizando la fuerza sólo cuando sea absolutamente necesario, y siempre con un objetivo claro en mente. En resumen, la ley número 15, cuando se aplica con astucia y mesura, puede ser una herramienta poderosa para eliminar amenazas, fortalecer tu posición y alcanzar tus objetivos. Sin embargo, su uso debe estar siempre guiado por el cálculo racional y la búsqueda de un bien mayor, evitando caer en la tiranía o la brutalidad injustificada. Oportunidades que ofrece la ley número 15, aplasta por completo a tu enemigo. La ley número 15 de las 48 leyes del poder, que aboga por la eliminación total de los enemigos, presenta diversas oportunidades para aquellos que la comprenden y la aplican de manera estratégica. 1. Eliminar obstáculos para el éxito, los enemigos pueden representar barreras significativas en tu camino hacia el éxito. Al eliminarlos, puedes abrir paso a nuevas oportunidades, eliminar competencia y alcanzar tus metas con mayor facilidad. 2. Proteger intereses valiosos, si un enemigo amenaza tus recursos, activos o reputación, aplastarlo por completo puede ser la única forma de proteger aquello que te importa. Esto es especialmente relevante en entornos altamente competitivos o de alto riesgo. 3. Fortalecer alianzas y lealtades, eliminar un enemigo común puede fortalecer los lazos de confianza y lealtad con tus aliados. Al demostrar tu capacidad para protegerlos, consolidas su apoyo y creas un frente unido contra las amenazas futuras. 4. Ganar el respeto y la admiración, en algunos casos, la eliminación decisiva de un enemigo tiránico o cruel puede generar admiración y respeto entre aquellos que han sufrido bajo su dominio. Esto puede traducirse en un mayor apoyo popular y legitimidad para tu liderazgo. 5. Desanimar la disidencia y la rebelión, al aplastar a los líderes o instigadores de la disidencia, puedes prevenir la propagación de ideas o movimientos que desafíen tu autoridad. Esto puede crear un entorno más estable y predecible para gobernar o dirigir. 6. Negociar desde una posición de fuerza, si te encuentras en una negociación con un enemigo, eliminarlo primero puede darte una ventaja significativa. Al eliminar la posibilidad de que te resista o te engañe, puedes obtener mejores condiciones y asegurar un resultado más favorable. 7. Demostrar tu poder e influencia, la eliminación pública y decisiva de un enemigo puede servir como una poderosa demostración de tu poder e influencia. Esto puede disuadir a otros de desafiarte y consolidar tu posición como líder dominante. Es crucial recordar que la ley número 15 no debe ser utilizada a la ligera. La aplicación imprudente de la fuerza o la crueldad excesiva puede generar consecuencias negativas y dañar tu reputación. La clave está en actuar con inteligencia, precisión y sólo cuando sea absolutamente necesario para proteger tus intereses o alcanzar tus objetivos a largo plazo. En esencia, la ley número 15 ofrece oportunidades para aquellos que buscan eliminar amenazas significativas, fortalecer su posición de poder y alcanzar sus metas con mayor efectividad. Sin embargo, su uso debe estar siempre guiado por el cálculo estratégico, la ética y la búsqueda de un bien mayor, evitando caer en la tiranía o la violencia injustificada. Debilidades de la ley número 15, aplasta por completo a tu enemigo. Si bien la ley número 15 de las 48 leyes del poder, que aboga por la eliminación total de los enemigos, puede ofrecer ciertas ventajas en determinadas circunstancias, también presenta importantes debilidades que no deben pasarse por alto. 1. Generación de resentimiento y rencores, eliminar a un enemigo puede crear un ciclo interminable de violencia y venganza. Los familiares, seguidores o aliados del enemigo eliminado pueden buscar venganza, creando nuevos conflictos y perpetuando la hostilidad. 2. Daño a la reputación, la aplicación brutal o despiadada de la ley número 15 puede dañar tu reputación y erosionar la confianza de aquellos que te rodean. Te puedes ver etiquetado como cruel, despiadado o incluso tiránico, lo que puede aislarte y debilitar tu posición de poder a largo plazo. 3. Legitimidad cuestionada, eliminar enemigos, especialmente si son figuras populares o respetadas, puede poner en duda tu legitimidad como líder. Se te puede acusar de abuso de poder, tiranía o incluso de crímenes contra la humanidad. 4. Costos psicológicos, tomar la vida de otra persona o presenciar su eliminación puede tener un impacto psicológico significativo en ti y en aquellos que te rodean. Sentimientos de culpa, remordimiento o incluso estrés postraumático pueden afectar tu bienestar mental y emocional. 5. Posibilidad de represalias, incluso si eliminas a un enemigo de manera efectiva, siempre existe la posibilidad de que sus aliados o seguidores busquen represalias en el futuro. Esto puede ponerte en riesgo constante y obligarte a vivir en un estado de paranoia y miedo. 6. Adicción a la violencia, la aplicación recurrente de la ley número 15 puede llevarte a una dependencia de la violencia como solución a tus problemas. Esto puede nublar tu juicio, volverte impulsivo y hacer que tomes decisiones imprudentes que te lleven a tu propia destrucción. 7. Inestabilidad política y social, la eliminación sistemática de enemigos puede crear un clima de miedo, represión e inestabilidad en una sociedad. Esto puede sofocar la disidencia, la creatividad y el progreso, conduciendo a un estancamiento o incluso a un retroceso. Es fundamental considerar cuidadosamente las debilidades de la ley número 15 antes de aplicarla. La violencia y la eliminación de enemigos deben ser siempre el último recurso, utilizados sólo cuando sea absolutamente necesario y cuando no existan alternativas viables. La búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y la construcción de consensos deben siempre ser priorizados. En definitiva, la ley número 15 es una herramienta peligrosa que debe manejarse con extrema precaución y sólo en situaciones excepcionales. Su uso imprudente puede generar consecuencias nefastas para ti, para aquellos que te rodean y para la sociedad en general. La búsqueda del poder y la protección de tus intereses deben estar siempre guiadas por la ética, la razón y la búsqueda del bien común. Amenazas de la ley número 15, aplasta por completo a tu enemigo. La ley número 15 de las 48 leyes del poder, que aboga por la eliminación total de los enemigos, si bien puede ofrecer ciertas ventajas en determinadas circunstancias, también presenta importantes amenazas que no deben subestimarse. 1. Represalias y venganza, eliminar a un enemigo, especialmente si tiene seguidores o aliados poderosos, puede desencadenar una espiral de represalias y venganza. Sus allegados pueden buscar justicia o venganza, poniendo en riesgo tu seguridad e incluso tu vida. 2. Daño a la reputación, la aplicación brutal o despiadada de la ley número 15 puede dañar tu imagen pública, y erosionar la confianza de aquellos que te rodean. Puede ser visto como cruel, despiadado o incluso tiránico, lo que puede aislarte y debilitar tu posición de poder a largo plazo. 3. Desestabilización política y social, la eliminación sistemática de enemigos puede crear un clima de miedo, represión e inestabilidad en una sociedad. Esto puede sofocar la disidencia, la creatividad y el progreso, conduciendo a un estancamiento o incluso a un retroceso. 4. Legitimidad cuestionada, eliminar enemigos, especialmente si son figuras populares o respetadas, puede poner en duda tu legitimidad como líder. Se te puede acusar de abuso de poder, tiranía o incluso de crímenes contra la humanidad. 5. Erosión de la moral y la ética, la aplicación recurrente de la violencia, y la eliminación de enemigos puede erosionar tus propios principios morales y éticos. Esto puede llevarte a tomar decisiones imprudentes, cometer actos atroces y perder el respeto de aquellos que te admiran. 6. Adicción a la violencia, la dependencia de la violencia como solución a los problemas puede nublar tu juicio, volverte impulsivo y hacerte tomar decisiones imprudentes que te lleven a tu propia destrucción. La violencia no siempre es la respuesta, y la búsqueda de soluciones pacíficas debe ser siempre priorizada. 7. Aislamiento y soledad, la eliminación de enemigos puede aislarte de aquellos que te rodean, creando un vacío de confianza y apoyo. El temor a ser el próximo objetivo puede alejar a tus aliados y amigos, dejándote solo y vulnerable. Es fundamental considerar cuidadosamente las amenazas de la ley número 15 antes de aplicarla. La violencia y la eliminación de enemigos deben ser siempre el último recurso, utilizados solo cuando sea absolutamente necesario y cuando no existan alternativas viables. La búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y la construcción de consensos deben siempre ser priorizados. En definitiva, la ley número 15 es una herramienta peligrosa que debe manejarse con extrema precaución y solo en situaciones excepcionales. Su uso imprudente puede generar consecuencias nefastas para ti, para aquellos que te rodean y para la sociedad en general. La búsqueda del poder y la protección de tus intereses deben estar siempre guiadas por la ética, la razón y la búsqueda del bien común. En Voces Podcast, hemos analizado en profundidad la ley número 15 de las 48 leyes del poder, aplasta por completo a tu enemigo. Esta ley, si bien puede ser útil en ciertas circunstancias, también presenta importantes riesgos y debilidades que no deben subestimarse. Recuerda. La eliminación total de un enemigo debe ser el último recurso, utilizado solo cuando sea absolutamente necesario y no existan alternativas viables. La violencia y la crueldad excesiva pueden generar consecuencias nefastas, dañando tu reputación, erosionando tu legitimidad y creando un clima de inestabilidad. La búsqueda del poder y la protección de tus intereses deben estar siempre guiadas por la ética, la razón y la búsqueda del bien común. En Voces Podcast, te invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de la ley número 15, y a buscar siempre soluciones pacíficas y constructivas para resolver tus conflictos. La violencia nunca debe ser la respuesta, y el diálogo, la negociación y la empatía siempre deben ser priorizados. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre el poder, la estrategia y el éxito. Déjanos un comentario a continuación y cuéntanos qué opinas sobre la ley número 15. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.